Hoy, en El Explicador, uno de los grandes detectores instalados en el Gran Colisionador de Hadrones, el acelerador de partículas más grande del mundo, explora algunas de las características más extrañas de la materia, como la belleza y el encanto. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, la sonda espacial Perseverance ha cumplido mil días en la superficie marciana y ha logrado revelar los aspectos generales de la historia geológica del cráter Gécero, uno de los más reveladores de Marte. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.